Darles un agradecimiento por el apoyo de este año y medio, esperamos seguir viéndonos en esta subcasa y por agradecer todo el cariño tenemos esta noche un show muy especial, unos invitados muy especiales Con ustedes, Madalma, chicos Madalma, chicos Madalma, chicos Madalma, chicos Madalma, chicos Madalma, chicos Siempre donde estamos. Todo lo que viene aquí, todo lo que llega a tu alrededor es porque alguna vez lo trajiste. Alguien siente el agua cada vez que movemos una ola. ¡Arriba, señores! ¡Oye, oye! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, señores! ¡Evacuaba la arena! ¡Suscribí en este moble! ¡El agua es manantial! ¡El pollo va creciendo! ¡Lefile de historia! ¡Girá los giles de sangre! ¡Sonaban la marchada! ¡Pantera y sus felinas! ¡Los mandan el ancestro! ¡Algubo de los chullos! ¡Viva el tibuante y el tibuante! ¡Que el negro se mantenga! ¡Que el negro se mantenga! ¡Expierto de la cama! ¡Medre de un palo vale! ¡Mirá los cinemanes! ¡Que maten! ¡Que vago biches! ¡Suegan un patrimonio! ¡Segro bicho! ¡Maja borra leche! ¡Legúntalo brero! ¡Al huevo bicho! ¡Que vali de panes! ¡Mani le! ¡Mirá el caudal! ¡Mirá el caudal! ¡Y con una luna! ¡Y ya siga! ¡Abriendo el sanado! ¡Decoró con suel! ¡Los! ¡Los jugo! ¡Los jugo! ¡Los jugo! Se la visitaron cada vez más bella Hoy siguiendo tu huella Se abre el camino Hoy siguiendo tu huella Se abre el camino Y cae de, y leje, y leje Y cae de, y leje, y leje, y cae de Arriba de la cima, debajo de la cadera Que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve Que ruido, que se mueve, que se mueve